muy buenas a todos veréis hace unos años los alumnos montaron en el taller el circuito de limpiaparabrisas completo de un opel me parece que es un opel corsa bueno y el caso es que se hizo un vídeo está publicado y bueno es los alumnos mostraban el funcionamiento pero no explicaban absolutamente nada de nada como quiera que me habéis estado preguntando en los comentarios del vídeo pues voy a repetirlo vamos voy a explicar un poquito el funcionamiento y vamos a estudiar también lo que es el esquema eléctrico completo del circuito de limpiaparabrisas de opel venga comenzamos tenemos por un lado la maneta de mando que va a gestionar tanto el motor limpiaparabrisas delantero como el motor lava lunetas trasero tenemos los dos relé cadenciadores que controlan los dos motores y tenemos también el depósito de el líquido lava para brisas y lava luneta y ha incorporado bueno se le ha incorporado aquí esto es un lava faros telescópico y que no corresponde con el circuito real y nada más bueno también hay una modificación con respecto al circuito real y es que en el real tiene dos bombas para accionar el para tirar agua una para la luneta trasera y otra para limpiar la luneta el limpiaparabrisas delantero pero en este caso han hicieron una modificación y utilizar un solo depósito para tirar tanto agua para adelante como para atrás haciendo invertiendo en el sentido de giro de la bomba vale es una bomba reversible si gira en un sentido va a tirar agua por uno de los orificios para adelante y si gira en sentido contrario lo sacará el agua por el otro tubito y lo mandará al lava faros que debería ser un difusor de agua para la luneta trasera este es nuestro diagrama eléctrico de un opel tigra y los elementos son el s 909.2 s 9.5 que son el conjunto de conmutadores de conmutadores de instalación de limpiacristales estos dos están en el mismo conjunto que es el mando el 92 este de aquí corresponde con el limpiaparabrisas delantero y este el 9.5 el s 9.5 corresponde con el limpia luneta trasera luego tenemos también los dos relés cadenciadores que hemos visto el caoscho y el cada 30 para limpiar luneta trasera y limpia parabrisas delantero y los motores el m2 es limpia parabrisas delantero el m8 limpia luneta trasera y el m55 que es lava cristales que lanza el agua tanto para adelante como para atrás en función de la polaridad si es positivo negativo girará en un sentido y si es negativo positivo girará en sentido contrario qué más tenemos tenemos un relé el k 97 que va a activar el m 24 que es el relé y motor del lava faros vale esto esto no lo hemos montado esto de aquí no lo hemos montado no está sobre la maqueta y también tenemos bueno esto no pertenece al esquema de limpia parabrisas ni limpia lunetas estos son los elementos bien vamos a ponerlo en marcha tenemos a ver si se aprecia si esto de aquí corresponde con las posiciones de limpia parabrisas delantero primera posición sería le damos un clic hacia arriba a ver si se mantiene vale hace un barrido temporizado a ver esa temporalización no es ajustable ya lo hemos visto en otros vídeos cómo ajustarla y se le ha colocado bueno podéis ver por aquí dos bombillas que son indicativas de rasqueta recogida esta no está bien puesta puesto que cuando se para debería encenderse pero bueno y esa es la velocidad cadenciada si le damos siguiente posición sería velocidad lenta y velocidad rápida esa es velocidad las tres posiciones y la cero apagada cuatro posiciones para tres velocidades o velocidad cadenciada lenta y rápida para esto bien si le tiramos hacia la maneta hacia atrás hace tres barridos en limpia parabrisas la rasqueta y podemos observar que o escuchar que la bomba se pone en marcha ahora después le pondremos agua para ver si realmente tirado vámonos al limpia luneta limpia lunetas más sencillito tenemos aquí tenemos aquí la opción uno que es de tiramos hacia atrás y se pone en marcha vale cadenciada esta no tiene más bueno tiene la si le seguimos tirando hacia atrás es un pulsador que pone en marcha también el limpia luneta y podemos escuchar que pondrá la bomba para tirar agua hacia atrás bueno esto es básicamente lo que hace esta maqueta bueno también vamos a estudiar circuito voy a ponerle agua al depósito a ver por dónde sale y cómo sale bueno ya le echado un poquito de agua al depósito y cuando le damos al limpia parabrisas delantero la le tiramos hacia atrás y podemos verlo vale tira agua para lavar el el parabrisas delantero vamos a ver lo que sale el telescópico al mismo tiempo que gira el motor bueno no llega a tirar agua porque está totalmente a ver si podemos verlo está totalmente oxidado y con cal vale pero al salir lógicamente por los agujeritos tira eso sería la tirada de agua hacia la luna delantera y hacia la trasera lo va a hacer por este dispersor vamos a ver si si no mancha mucho y lo podemos ver voy a poner un papelito para recoger ese agua para ello hay que buscar hacia adelante se pondrá en marcha el lavaluneta trasero hay que evitarlo que lo veamos un segundo solo vale lanzó un chorro de agua que iba a parar a la pared en lo que se refiere a la alimentación tenemos que arriba tenemos 30 positivos vemos que no utiliza positivo directo batería y que sí que utiliza 15 vale llega al fusible f3 de 30 amperios lo atraviesa y viene a alimentar a los distintos elementos el primero que tenemos aquí es la parte del mando del lavaluneta trasera si seguimos vemos que viene a parar también a alimentar la parte del mando de limpia para brisas delantero si bajamos en este nudo en esta unión si bajamos con positivo viene a alimentar por un lado al relé temporizador o cadenciador k8 del limpia para brisas delantero y a la realimentación del motor limpia para brisas que más tenemos aquí en este otro lado pues también vemos que este positivo llega a parar a el la realimentación del motor lavaluneta trasero bueno continuamos en cuanto a negativo voy a pintarlo con negro tenemos la línea de aquí abajo que es negativo a ver si pinta esta línea de aquí abajo negativo y también alimenta con negativo lógicamente al motor limpia para brisas por el terminal 31 aquí el motor lavaluneta trasero y lógicamente la electrónica de control de los relés cadenciadores también se alimentan terminar 4 aquí está aquí y terminar 4 en este relé también si bajamos pues vemos que va a parar a negativo más negativo pues vemos que también llega a negativo por esta línea sube hasta el mando limpia luneta trasero por el terminal 6 entra negativo esto es todo en cuanto a alimentación venga vamos a empezar a estudiar nuestro circuito lo vamos a hacer un poquito por encima porque no me gusta cómo está dibujado este circuito original pero es difícil de entender estos mandos de estos esquemas eléctricos del mando es esto como está explicado en otro vídeo pues os dejo en la descripción el enlace a ese vídeo lo mismo ocurre con él con la temporización y la cadenciación de estos relés también está explicado en otro vídeo y los motores limpia para brisas también están explicados por lo tanto os dejo la descripción de este el enlace de esos vídeos vamos a ver un poquito por encima el funcionamiento de este circuito voy a empezar voy a empezar al revés vamos a ver por ejemplo color amarillo voy a empezar por velocidad rápida de máxima velocidad ha parado esta es la rasqueta de calada a 45 grados esta sería la velocidad rápida saldría positivo por el terminal 2 cuando bueno procedente de aquí del mando a ver como dibujo esto pues sería esta posición vale eso sería posición 2 velocidad rápida de la rasqueta en velocidad lenta voy a cambiar de color a ver cambio de color pues a verde en velocidad lenta esta es la escobilla velocidad lenta de calada 180 grados y sale positivo por el terminal 5 va a salir positivo en velocidad lenta pero también sale positivo cuando éste sea velocidad lenta exposición 1 cuando éste cadenciado temporizado y cuando vaya a hacer 3 barridos en ese caso también sale positivo por ese terminal que más bueno el relé a ver cambiamos de color amarillo otra vez bueno esta es la realimentación del motor limpia para brisas que informa al relé cadenciador de si las rasquetas están recogidas o no y si y cuántos barridos ha hecho el relé la bombilla que se ve en el vídeo está colocado precisamente entre este terminal y negativo negativo es el terminal 4 en este de aquí esa bombilla es la que se ve en el vídeo y que destella cada vez que las rasquetas están recogidas y que más bueno aquí en cuanto al por no prolongar más el vídeo y puesto que está explicado en otros vídeos en cuanto al lava para brisas pues más de lo mismo en el relé cadenciador manda los barridos correspondientes y ya funciona el motor link impulsa el agua a los a la luneta delantera y trasera alas limpia para brisas y lava para lunetas pues es controlado por los relés y juega con su polaridad como hemos dicho anteriormente nada más pero sirva para estudiar nos vemos en el siguiente vídeo